Tienda Musical Discontech Y mucho más Ven y aprovecha nuestro innovador sistema de pago Con crédito fácil y rápido Solo con tu cédula, sin fiador y sin cuota inicial Tienda Musical Discontech Estamos ubicados en apartado calle 96, número 9811 Celular 301-651-41-6 Y en Turbo, Carrera 13 Frente al Centro Comercial Don Diego Teléfono 827-2961 Tienda Musical Discontech Te esperamos ¡Suscríbete al canal!